Hola y bienvenida o bienvenido a la manada de naricita canina. Por desgracia nuestro peludo amigo tampoco ser eterno. Sus años de vida dependerán de varias cosas, entre las que se encuentran su estilo de vida y raza. En este video hablaremos de los factores más significantes en la longevidad de un perro. Así que si te interesa saber cuántos años podría vivir tu peludito, sigue nuestro video hasta el final. La esperanza de vida de los perros depende de diversos factores. El tamaño, el peso, la raza, el estilo de vida y los cuidados ofrecidos por su cuidador son sin duda determinantes en el tiempo de vida de un peludicontento. Hasta ahora el perro más longevo del que se tuvo conocimiento fue Maggie, un ejemplar de la raza Kelpie australiana, que según cuenta su dueño tenía 30 años de edad cuando murió. Sin dudas, casos como los de Maggie son realmente excepcionales, dado que por lo general los perros no sobreviven a los 20 años, aunque existen sus matices, los cuales te explico seguidamente. Los perros de razas grandes tienen una esperanza de vida de entre 8 y 12 años. Razas como la Doberman, el San Bernardo, el Grandanés, el Pastor Alemán y la Dálmata, por lo general no viven más allá de los 13 años. Por supuesto, el debido cuidado y alimentación del peludito facilita que ese tiempo de vida aumente unos años más. Los años que suelen vivir los perros de raza mediana varían entre los 12 y 15 años. Dentro de las muchas razas de talla mediana, clasifican el Bulldue inglés, el Collie, el Pitbull, el Chao Chao y el Bigle. Y al igual que en el caso de los perros de raza grande, su cuidado y protección pueden prolongar un poco más su tiempo de vida. En cuestión de esperanza de vida, los perros de razas pequeñas son sin duda los más afortunados. Por lo general, los más pequeños de la especie canina viven entre los 15 y 20 años. Los Chihuahuas, el Bichón Maltés, la Pomerania, el Pekinés, el Bulldue francés y el Puc, clasifican entre las razas más longevas, que también pudieran vivir por encima de sus estimaciones de vida si extreman sus cuidados. Resulta difícil establecer un promedio de vida para los perros mestizos, ya que depende en gran medida de los cruces genéticos de los que son resultantes. Sin embargo, por lo general suelen ser perros saludables y con alta esperanza de vida. Como ves, la esperanza de vida de un perro es inversamente proporcional a su tamaño, aunque queda claro que las atenciones ofrecidas por su cuidador son determinantes. Por tanto, los años que vivirá tu perro depende de su tamaño y del estilo de vida que tú estés dispuesto a ofrecerle. Hasta aquí nuestro video de hoy, así que si te gustó no olvides darle like. Y si no eres parte de nuestra manada, suscríbete a nuestro canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!